¿Qué es el Museo de Historia Natural? La Universidad Nacional de Puyo también. Y después tenemos, bueno, creo que actividades la semana que viene, los primeros días en el seminario. Ha sido un desafío interesante. Para mí era la manera de poder combinar el amor por la montaña y por la arqueología, ser arqueóloga de alta montaña. El ser la única mujer durante muchos años es parte de cómo se presentaron las cosas. Es también un honor porque uno va pavimentando un camino que después otras colegas jóvenes podrán ir siguiendo. Hoy en día la arqueología de glaciares está tomando vuelo y nosotros la vemos como una disciplina que un poco continúa la labor del arqueólogo de alta montaña. Labor que también tiene mucho que ver con la región de Puyo, gracias a los aportes pioneros del doctor Juan Schovinger, por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza. Para mí siempre es motivo de alegría venir cerca de la cordillera, por el amor que tengo a las montañas, en Mendoza a la Concagua, que me recibió dos veces en la cumbre. Y San Rafael, que fue la ciudad donde en el año 1994 por primera vez vine a un congreso de arqueología, siendo todavía en esa etapa estudiante. Gracias.